Comienzo es mi introducción Para que bailen con mi canción Nena siente la tentación Ven y acércate que comienza la acción Aquí baila Entra y vino a la disco Pago la entrada y te observo Escucho mi canción, tú en acción Te voy meñando tu cuerpo Tú lo quiero y yo Bala contigo y luego llevarte a mi cuarto Para acostarte en mi cama Hacerte sentir mi pasión Si tú tomas control Voy a darte buena impresión de mí Vas a darme solo lo mejor de ti Gal, ven, pronto viene tu extra Si tú es, ven, tengo algo para ti Sexo conmigo y bien eficiente Ya empezó la acción Solo quiero verte pendiente De nuestra música y gente que no se se Voy a darte lo que quieres Muerte de mujer, te quiero ver Un show de stripper quiero tener Motívame, demuéstrame Sé que tú tienes mucho poder Mujer, tú eres la que quiero Deseo tu cuerpo Comienzo es mi introducción Para aquí bailar con mi canción Me naciente la tentación Ven y acercate que comienza la acción Suéltalo Esto me dirá que mi retorno a la calle No te desmayes, que fuerte es lo que te traje Para que bailen y se exalten Ponte a bailar y ponme a las seis Tu figura quiero ver Tu hermoso cuerpo de yo tener Pues no conviene esperar Mujer a más tarde Se siente en el aire un ambiente de pasión Hombres y mujeres enredados sin condición Fantasía, el gel, vamos a la licor y un reggaetón Para entrar en acción Para entrar en acción Comienzo es mi introducción Para aquí bailar con mi canción Me naciente la tentación Ven y acercate que comienza la acción Comienza la acción Se vino hoy al viejo ranch Para la industria La industria ya empezó Aquí nos vamos a rankear